La verdad que considero que esta canción es, de alguna manera, un homenaje musical y poético a la tejedora. Tejedora Belenista, telar en flor. Esas tejedoras que hacen el poncho, esa prenda maravillosa que nos representa, que nos abriga. Me identifico con esta canción, con esta zamba, y también tuve la dicha de poder compartirla con grandes referentes de la música y del canto, como Eduardo Ramírez, el príncipe del bandoneón, Leo Smüller en guitarra y Jali Ballonuevo en la voz. Me gusta cantarla, mi tío Pancho Macedo me la sugirió, esta versión de Falú y Castilla, la catamarqueña, porque Catamarca me crece en la sangre. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de poder cantarla una vez más. Si me voy, volveré, hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantar, me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla, me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo tendido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal. Tejedora, belenista, telar en flor, y las con hilos de luna, la pena con la canción. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido Arte y la espía en el sable de tu corazón. Ya no lo lo puedo almacenar, Nadie te invito de tu corazón. y yo eres la tu fuerza, hombre que, por andar, llena a su alma con la soledad, Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén, no hay adiós Es el tiempo de azul vendimial Por donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañuelito florece un hogar Tejedora Belenista, telar en flor Hilos con hilos de luna, la pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.